Continuidad. Para la nueva jefa de la región occidental de la Policía Nacional Civil, esa es la palabra clave para seguir desarrollando la tarea policial. Bueno, mire, nosotros vamos a continuar el buen trabajo que había desarrollado el comisionado García Funes. Nosotros venimos a continuar a oxigenar. Usted sabe que siempre que uno llega a un lugar, genera nuevas ideas, nuevos proyectos, ¿verdad? Acompañar en el esfuerzo que ya se realiza. Hay que darle continuidad a lo que ya existe, ¿verdad? Hay que fortalecer lo que ya se está haciendo, que han logrado muy buenos resultados. La comisionada Uriarte sostuvo que se estará evaluando el funcionamiento y que se harán cambios si el caso lo amerita. Por el momento, ha encontrado una estructura muy bien coordinada respecto a los cambios realizados en la zona norte de Santa Ana, de un aproximado de 200 elementos policiales. Esto fue lo que manifestó. Todo el personal, nosotros estamos regidos por una ley disciplinaria, por un código de conducta, a los que todos, tanto antiguos como nuevos, estamos sometidos. Para el jefe de la delegación de Santa Ana, José Luis Mancilla Valle, la incorporación de la comisionada Verónica Uriarte permitirá darle continuidad a lo realizado anteriormente. Es una continuidad al desarrollo de las actividades laborales. Es lo único que acuérdese que cada jefe le pone su ingrediente particular, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia entre un jefe y otro, que él le pone la diferencia o el toque particular. Le damos continuidad a las líneas de trabajo ya que tenemos previamente establecidos. No obstante, los nuevos jefes que vienen a una unidad, pues ellos vienen y pues tratan de incorporarse a las actividades que tenemos, desarrollando la iniciativa propia que ellos consideren oportuno. Un cambio que dará espacio a seguir desarrollando la operatividad de la policía en la región, y que de acuerdo al jefe de la delegación de Santa Ana, solo será diferente por el sello personal que la nueva jefa regional pueda agregar. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.